¿Qué significa? Muy bien, ahora Sol. Bueno, con esta misma posición quitamos el primer dedo. Ahora, el segundo y el tercer dedo lo colocamos una corda hacia arriba. Muy bien, ahora agregamos el dedo, el último dedo hasta abajo, tercer traste y tocamos todas las cordas. Eso es Sol. Muy bien, para llegar a mi menor, bueno, con esta misma posición quitamos el último dedo, quitamos el tercer dedo, ahora lo colocamos el tercer dedo en la cuarta cuerda, segundo traste y tocamos todas las cordas. Eso es mi menor. Y para terminar, Re. El primer dedo va en la primera cuerda, segundo traste. El segundo dedo va en la tercera cuerda, segundo traste. Tercer dedo va en la segunda cuerda, tercer traste, tocamos solamente cuatro. Eso es Re. Muy bien, estos son los acordes. El primer modo de cómo tocar esta canción, bueno, va a ser así, utilizando este ritmo. ¿Ok? Bueno, y va a ser tocado así, en Do. El único problema en este ritmo es que vamos a tener que compartir el ritmo con Sol y Mi menor. Por ejemplo, Sol. Y ahora Mi menor en el mismo rasqueo. ¿Ok? Otra vez. Sol. Mi menor. Y ahora Completo en Re. Y el ritmo completo en la otra vez. De nuevo, ahí va. Do. Sol. Mi menor. Re. Y Do. Bueno, eso es una forma de cómo tocarlo. Así es que vamos a empezar con el intro. Empezamos con Do. Y ahora vamos a Sol. Mi menor. Re. Y ahora Do. Otra vez de nuevo se repite. Do. Sol. Mi menor. Ahora Re. Y Do. Ahora sí, empezamos con el ritmo. Ahí va. Do. Sol. Mi menor. Mi menor. Re. Do. Do. Sol. Mi menor. Re. Do. De nuevo. Do. Sol. Mi menor. Re, Do Ahí va, de nuevo más rápido Do, Sol, Mi menor Re, Do, Do, Sol, Mi menor Re, Do, Do, Sol, Mi menor Re, Do, Do, Sol, Mi menor Re, Do A ver más rápido Do, Sol, Mi menor Re, Do Muy bien Esta es la primera forma de como tocar esta canción El segundo modo de como tocar esto es más percusivo Y vamos a, bueno, lo que vamos a hacer es En el ritmo, el primer ritmo La segunda y quinta tocada No vamos a hacer para abajo Pero vamos a pegar, ok Ahí va, entonces va a ser esto Por ejemplo, fondo, el ritmo completo Es Pegar Y pegar otra vez Ok, ahí va Otra vez El único problema, bueno, como previamente, bueno, Sol Va a ser esto Pegar Y ahora Mi menor Pegar Otra vez, ahí va Sol Mi menor Y claro, es más percusivo Entonces, ahí va Todo completo Do Sol Ahora Mi Re completo Do completo De nuevo Do Sol Mi menor Re Do Do Sol Mi menor Re Do Sol Mi menor Re Do 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 Más rápido Do Si Sol Mi menor Re Do Do Sol Mi menor Re Do Bueno Y eso es todo Así es que no lo tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo las puertas ¿Para ti querías decir eso algo? Loco ¿Para ti querías decir eso algo? No